Ahora sí, ahora sí, hija, puedes leer. Cerca de la casa de Alicia, se ha instalado cinco día tras día. Ha ido observando cómo montaban la gran carpa de colores en grandes camiones. Han traído toda clase de animales en cerra y en mensas. Y en inmensas jualas, todos estaban allí. Desde los alegres monos hasta rubientes leones. La plaza se ha llenado de actividad, payasos, acróbatas y domades. Enseñan para el gran día allí. Allí así como nunca. Ha ido al ciclo de esperar ansiosa la inauguración. Muy bien, Daniela, muy bien, hijo. A ver, entonces, chicos, yo voy a leer, ¿sí? Para desarrollar. A ver, dime, Álvaro, dime, hijo. Álvaro, dime, activa tu audio para empezar. Mira, que allá reciente con el tema que cuando él estaba hablando, escuchaba que se le paralizaba y volvía otra vez. Ok, pero voy a volver a leer, Álvaro. Voy a volver a leer, voy a volver a leer, ¿ok? Ustedes saben que siempre el prelector hago leer a sus compañeras. Todos estamos aprendiendo a leer, no todos estamos leyendo rápido. Entonces, hay que tener paciencia, ¿ok, chicos? E igual yo lo vuelvo a leer siempre. Entonces, a ver, chicos, todos atentos. El circo, dice, cerca de la casa de Alicia se ha instalado un circo. Día tras día ha ido observando cómo levantaban la gran carpa de colores. En grandes camiones han traído toda clase de animales encerrados en inmensas jaulas. Todos están allí, desde los alegres monos hasta los rugientes leones. La plaza se ha llenado de actividad. Payasos, acróbatas y domadores ensayan para el gran día. Alicia, como nunca ha ido al circo, espera ansiosa la inauguración. Sí, chicos, ¿entendimos o vuelvo a leer? Vuelve a leer, por favor. Ok, la última. Vamos dos. Ashley, no me pintes mi pantalla. Ya, a ver, nuevamente. El circo, dice. Cerca de la casa de Alicia se ha instalado un circo. Día tras día ha ido observando cómo levantaban la gran carpa de colores. En grandes camiones han traído toda clase de animales encerrados en inmensas jaulas. Todos están allí, desde los alegres monos hasta los rugientes leones. La plaza se ha llenado de actividad. Payasos, acróbatas y domadores ensayan para el gran día. Alicia, como nunca, ha ido al circo. Espera ansiosa la inauguración. Punto final. Empezamos. A ver, chicos, todos ya, chicos, porque estamos leyendo todos, ¿ya? Igual, no se olviden, chicos, que al final, de todas maneras, yo les envío sin resolver y ustedes lo desarrollen en casita, ¿ok? Ya vamos. Dice. ¿Qué se ha instalado cerca de la casa de Alicia, chicos? Un circo. Muy bien. Un circo. Un circo. La otra, los animales. ¿Qué observaba ella? Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿A qué entran los animales, chicos? En grandes camiones. Leones. En grandes camiones. En grandes camiones. Muy bien. A ver, ¿qué animales había? Leones. Monos. 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 Pueblas. Leones. Monos. Leones. Dice. Monos. Monos y leones. Álvaro, estamos desarrollando todos al mismo tiempo, hijo. ¿Ya? A ver, ¿quiénes había en la plaza? Payasos. Payasos. Ok, payasos, acrobotos y donadores. Muy bien. ¿Qué hacían ellos, chicos? ¿Critaban, ensayaban o bailaban? Ensayaban. 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 Muy bien. ¿Cómo se llama la niña? Alicia. 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 A ver, dice. ¿Había ido alguna vez al circo? No. Exacto. A ver, ¿cómo esperaba ella la inauguración? Con ilusión, ansiosa o con alegría. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Ansiosa, ansiosa. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué hacían los leones? Rugen, bostezamos, miren a la gente. Exacto. Rugen. Muy fuerte, los leones. Ya, chicos. A ver, chicos. Ahora sí. A ver, a ver, un ratito, chicos. Un rato. Vamos a silenciar. Ya, chicos. Todos hemos respondido muy bien. Sí. En plan lector, por lo mismo que hay varias preguntas, todos hablamos en general. Como les digo, chicos, igual en casita lo van a desarrollar cada uno. Yo borro las respuestas y ustedes desarrollen en casita. ¿Ok? Hemos resuelto. Así va a venir el examen, chicos. ¿Ya? Y ustedes van a marcar la alternativa correcta. Chicos, acá el vocabulario, ustedes van a buscar en su diccionario en casita. ¿Ok? Busquemos en el diccionario el significado de circo, carpa y jaulas y ensayas. Ya, chicos. Entonces, vuelvo a repetir. Van a venir dos lecturas. Una de ellas es esta, el circo, y el otro es el pan mágico. ¿Sí? Pueden ver en el balotario. Son dos lecturas que se va a dar el día del examen. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta que hemos llegado al tema del plan lector, no se olviden, chicos, que eso tienen que traspasar a su cuaderno, escribir. ¿Sí? Los que pueden, imprimen, y los que no, pueden escribir en su cuaderno o una hoja y lo pasan a su folder. ¿Ok? Bueno, voy a activar ahora los autos. Dime, Santiago. Dime, Santiago, dime, dime. Dime, hijo, dime. Dime, una pregunta. Sí, te escucho. Sí, yo no voy a pegar.